Gracias, gracias. ¡Felicidades! Gracias. Gracias. ¡Felicidades, Paquín! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hola! ¡Felicidades! ¡Muchos éxitos, Joaquín! ¡Muchos éxitos, Joaquín! ¡Te queremos, Joaquín! ¡Te queremos, Joaquín! ¡Te queremos, Joaquín, querido! ¡Gracias, Juan Sebastián! ¡Muchas felicidades! ¡Hola! ¡Chumo! ¡Muchas gracias! ¡Estoy con una enorme ilusión de poder conversar con Joaquín López-Dori, ha salido de su estudio hace unos minutos, he escuchado a usted desde hace un buen rato, son amigos, son colaboradores, compañeros de trabajo, desde hace muchos años. Han sido 16 años el noticiero con Joaquín López Doria y estamos a punto de iniciar esta entrevista especial de la entrevista por Adela en este foro también excepcional, esperando a Joaquín López Doria. Hacemos una pausa y ya volvemos.